Música Por qué voy a describir Antes de poder morir A los que quieran oír Ya te arruga el corazón La cabeza te revienta Al saliento de dragón Ya te quema la garganta Y por cierto fuera poco Ya es tu vieja y te regalla Ahora ya es tu barricón Ya te diste la vergüenza Ahora quieres cepilón Ya te jure yo la panza Porque ya es tu menudito Si no estamos de bonanza Solo te echas el alcohol La quisera no te alcanza Ay diositos y borrachos Te ofendí Con la cruda me salen de miedo Hoy les voy a describir Si se quieren divertir En unos que otros chupaderos Con pa' que salga más barato Cuando más digno de estoy Hoy el cumbo hay en los planos El que arrugue la cabeza La charlita y el alón Con chalito y la curva Además de solareño Uno de muchos plumbajes Que por cierto ya cerraron Pues había libertad Se llevaron muchas horas Pero estaba muy ponedora Y era la sal que llamaba Tumbal Me acuerdo, me acuerdo La licuadora Sabía hacer todas las horas Un retagüe hacer todas las horas Un retagüe hacer todas las horas Un retagüe hacer todas las horas Pero ahí está Ay diositos y borrachos Ya perdí Con la cruda me salen de miedo Oigan cuate por favor Tónganme mucha atención Cuando falten a su casa Háganse los enojados Dejenle cuerpo a la poli Dejenle dos a hacer de atar El medio de las picadas Dejenle bien muy maltratado Dejenle la violencia Dejenle el plan del corazón Y te digan papacito Perdóname el cuerpo Al cabona no me importa No le haría la banderilla Ya me haría de dos y dos Pero no te vayas mirando No dejes a tu viejito Porque me haces muy feliz Eres tu mejor del mundo Parezco de los amores Aunque sea pensante duro No me salía melón De los huevos del oído De tu fin por favor Todo eso me dice mi viejo Me voy a cambiar Papacito de mi vida Por piedad Soy tu vieja Sigue te emborrachando Ok un saludito especial Para Antolomeo Esto es sabiendo A través de las redes sociales Así que porque estamos Comenzamos con más comienzo Te suena De la siguiente manera Dice así La de mis amores Cosa y canto por mi larga, para verte cantando, yo por ti pienso la gato, para verte cantando, porque pipi pienso la gato, de que tu tema se venía. Deja no que la albería, déjame dejar de mi llolo, no haces el cuencio, de que tu tema se venía. Deja no que la albería, déjame dejar de mi llolo, no haces el cuencio. No haces el cuencio, de que tu ba qué sé,came dejar de mi llolo, no haces el cuencio. Deja no que la albería, déjame dejar de mi llolo, no haces el cuencio. Deja no que la albería, déjame dejar de mi llolo, no haces el cuencio. y y y y y y y y y Que no te vayas de mi vida, de que me dejaste muy solo, nada más te recorrido. Ok, seguimos con más amor, complaciendo Bartolomeo, con esta cancióncita que se llama La Mujer de Inción, hasta Estados Unidos y América Salud es especial para él, así que continuamos y complaciendo, con esto que suena, así de esta manera, así. Yo que siempre dije que nunca me casaría, ahora con muchos los que me vengan a parirar, yo que siempre dije que nunca me casaría, ahora con muchos los que me vengan a parirar. Y yo le conté yo, la mujer y yo, tallebante dice que eres un pichón, ya le traje yo, la mujer y yo, talmadante dice que eres un pichón. Que baila la boda la mujer y yo, que baila la boda la mujer y yo, que baile que baila la mujer y yo, que baile que baile pero eres un pichón. Música Música Que vaya la moda de la mujer yo, que baile, que baile mi con Juana Que vaya la moda de la mujer yo, que baile, que baile mi con Juana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!